Quiero hacer que el tiempo se detenga aquí Quiero este momento solo para mí Quiero que empecemos de nuevo a vivir Como un día nuevo que no tenga fin Quiero que amanezque y verte sonreír Quiero que aire fresco pase por aquí Quiero una armadura contra el mal humor Quiero que en tu vida brille siempre el sol Quiero todo, quiero todo tu amor Quiero todo y mucho más de vos Esperando tanto que no sabes cuánto desespero Esperando y no sé hasta cuándo más Quiero que tus sueños lleguen hasta allí Quiero que alcancen a hacerte muy feliz Quiero muchas formas de decir que sí Quiero esos recuerdos que te hacen reír Quiero un arco iris delante de ti Quiero esa manera de hacerte sufrir Quiero esas cosas que te hacen bien Intentar de nuevo y hacerlo otra vez Quiero todo, quiero todo tu amor Quiero todo y mucho más de vos Esperando tanto que no sabes cuánto desespero Esperando y no sé hasta cuándo más Quiero todo, quiero todo tu amor Quiero todo y mucho más de vos Esperando tanto que no sabes cuánto desespero 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 ¡Gracias!